¿Cuáles son, nobleros? ¿Cómo están? Yo soy 8 Trayéndoles la siguiente parte, nobleros, si no me equivoco, la parte 10 de Dying Light Y bueno, ya la avancé un poquito, estuve peleando un tanto Para llegar al siguiente punto El cual, en teoría, pues ya no está muy lejos, ¿no? Tengo que estar aquí echando el brinquito O al pinche cabra del cerro Y, ok, creo que por aquí ya se puede bajar de manera un tanto más normal Ok, no me interesa bajar por donde está el Big Perrote Ok, ok, ok Entrega, área robada Ok, ve al pueblo de pescadores, aquí estoy ¡Madre! La cagué, vea Ay, no mames ¿Están de acuerdo que quién iba a saber? ¿No hay aquí para guardar? ¿Para guardar mis cosas? Ok, estoy algo lejos Ok, luego aquí hay cosas, no hay nada, muy bien O sea, que volver a llegar hasta allá ¡Gadimid, güey! Bueno, está a 100 metros 100 metros en teoría es poco Y ya no debe de estar ese güey, o sea ¿Qué traigo? ¿Qué traigo aquí? Los petardos Ok, vamos a agarrar las estrellas ninja Se olvidaban esos imbéciles que... ¿Cómo se llamaban esos güeyes? No, 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 no ¿Cómo se llaman los pendejos que explotan? No sé Ese güey andaba bien... No mames, ese vato Sí, pues sí, güey Ese güey andaba... ¡No! Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, no, no Uy, uy Uy, cabrón Seas mamón, ocho Uy, güey Casi me mato por andarle haciendo al pendejo con ese güey Ok, así Despacito, güey Ok, aquí hay un bar ¿No puedo abrir el bar? Oh, claro que puedo abrir el bar Ok, no, no puedo abrir el puto bar Por arriba, no puedo entrar Una cheve, cheve, cheve A la puta Ok, no Esta madre estaba todo dar O sea, tenían playita y todo el pedo Ok Entonces vámonos pues Aquí está el imbécil que me mató No, no, no es como que me mató Yo decidí meterle un putazo Y creo que hay varios de estos güeyes Estos güeyes no sé si son coléricos O son de los Mierdas que explotan Por allá hay uno Son de los que explotan Ok Así los vamos a ir cazando Luego hay que atinarle Hay que atinarle No Ese güey ya se me va, cabrón Los de aquí abajo no los alcanzo a ver Porque están justo abajo de mí Chingaos Está explotar aquel imbécil Ok Ese güey va corriendo en chinga Madres güey Madres güey Pero el otro ¿Qué? ¿El otro está atorado aquí abajo? Ok show ¿En dónde está el otro güey? Que los otros vatos Es que me tengo que deshacer de ellos Para Para mayor seguridad Ese güey me huele a colérico Ok Ese güey es colérico 100% Ese cabrón Qué pedote me sacó No mames Me sacó un pedote Ese hijo de la verga Ni yo sumo tan rápido No mames O sea ¿Cómo me vio? Quién sabe O sea el güey me olió No quiere decir que a lo mejor Tengo que cambiar de arma ¿No? Porque Tres Cero Tres Vamos a usar este Es que me marca ese güey Ahí cabrón Me marca ese güey Como el Como el Como el Como el otro vato Que explota Ah Tengo que liberar la zona Acaba con los infectados Ah ok O sea es lo único O sea es lo único que tengo que hacer Entonces Muy bien Entonces nada más me tenía que deshacer De esos güeyes Y estos son normalitos A ver Vente A ver A ver Vente para acá O sea O sea O sea no está tan pendeja La señora Doña Zombie Ahí Ahí queme ese señor Por favor Gracias Qué amable Qué amable es usted No mames Pero no te apagues Güey Bueno no hubo mucho problema tampoco Es aquí pero Pero aquí abajo Ah cierra la puerta Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren Más cabrones O sea güey Cierras la puerta Y dices Tengo que cerrar la puerta No mames O sea Qué Verga Qué pinche No güey Este cabrón Es un puto adivino O sea Güey Y se oye Así se oye No mames No te muevas Puede que se vayan Busca al líder de las chozas Que hay aquí De estas madres Para recoger A ver ¿Quién anda ahí? Soy yo carnal Fíjate que me manda el rice Tengo que recoger algo Es un pinche vato Que les quiere romper La huevo Ábreme Ese güey Ya sabemos Quien tiene los pantalones En esa casa No mames Ah seguro La vieja le tiene El brazo torcido ahorita Fácil ¿Qué el package? Puta Ni le puse atención Por decirlo O sea esta Nada me interesa ir para ella O sea aquí Esta es la más grande ¿No? Sí Para cogerle una cosa Ok No quiero problemas Si tienes que hablar con alguien Busca a Gurzel Vive encima de la tienda A ver señor Don Gurzel Hola ¿Hay alguien ahí? Shh No grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que no fuertes la puerta Antes de que vengan más ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía a Rice ¿Eres Gurzel? Ah Que trabajas para Rice Era demasiado bueno Para ser cierto Ya se han llevado suficiente Ya no se llevarán más Por cierto Les comento Acabo de trabajar Felicítame por favor Muy like Se merece Por eso va a trabajar en algo de mi cara La acabo de terminar así Estas veces Se me hace un like Estas veces Y si no es problema mío Rice quiere su pago O lo hacen O la cosa se pondrá fea Para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártale la cara Firkin Ya está bien Naila Se ve el sonido un poco De este pedo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Y Los dejo Tú eres que tienes problemas Más importantes Que dinero Se me va a completar Grabar un poco Más porque esta semana Realmente no tengo descanso Entrégale el paz Ok Y ahora ¿Este pendejo Encerró la puerta de la Jeta? Karim Tengo el puto dinero De Gursel Me odio a mí mismo Pero Me odio a mí mismo Tomame Ese vato Wey Solo queda una recogida En la estación marítima Del viejo Muy bien Una recogida Que Hay un transbordador Lo había Hasta que la marina Lo mandó al fondo De la bahía Decenas de personas Se quedaron allí Tiradas Esperando a otro Que nunca llegó Así que hay un asentamiento Allí Ve hacia el este Y lo encontrarás ¿Queda algún barco? ¿Sabes cómo pasaron La cerca a esos infectados? Que si tengo idea Alguien le abrió Lo sé con toda certeza Ese chalado de la máscara Cerró el picaporte ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre De la máscara de gas Nada posible Vive fuera Está chiflado Así que lleva una máscara Pues es ¿Cuántos cabrones Me he topado Con máscaras de gas Y me traje completo Y me quieren partir Mi mano Uno de los guardias Le vio cerrar el picaporte Y salir corriendo Alguien tiene que ocuparse De ese tipo Ok Agarramos otra misión secundaria No la quiero Esas no las voy a hacer aquí Un diseño Muy bien Collar de picos ¿Se dice collar de picos? ¿Qué? ¿Me lo pongo yo Para cuando me quieran morder ¿O qué? Esto no se abre Esto no se abre Pero acá hay una estatua Un trofeo O algo así Una nota Ok Aquí ya no Ya no hay nada Y Me imagino que ya no puedo Entrar a las casas ¿No? No Ya no puedes entrar a las casas Pero bueno Les decía Se me va a complicar Grabar un poquito No sé si pueda seguir Con el ritmo Que le he estado Metiendo al canal De un video diario Por lo menos Un video diario De lunes a viernes Recoge el tercer paquete Güey Es neta O sea Verga No pues Este vato De plano De plano No sabemos Cómo le hace Para Para sus chingaderas Varias Ok Aquí el güey Está bien prendido Y esos aguantan De a madre O sea Güey Es que es neta Que no se quiere Si hubiera ahí Este pendejo Ok Ahí está Aquí aplicamos La técnica De De hacernos chiquitos Y de romperle Su madre Así Ahí güey Ahí güey Oh hay Pinche fractura De cráneo güey Ya muérete ¿No? Güey Hale di varios Güey Tiene buen daño Mi martillito No se acercó nadie más ¿No? La bolseamos Oigan Sí Aquí adentro No hay un güey Que No hay tienda Aquí No hay tienda No se ve aquí En las misiones No pendejo Acá A ver aquí Esto que es Desafío No Desafío No 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 entiendan No es ni zona segura ¿Cuántas misiones secundarias Tengo activadas? Por cierto Dos Ok No las he hecho No sé cuándo puedo hacerlas Pero de preferencia Voy a intentar hacerlo Lo antes posible Para poder subir de nivel Nobleros En este desmadre Ok Vámonos para acá Perra O sea No mames Miren como un metro Listo carnal ¿Qué onda carnal? ¿Qué hubo? ¿Na lana no? Gracias ¿Se me das una mejora? Bueno Por lo menos Puedo volcar Estos reyes Ese güey Oscurecerá En una hora Ok ¿Dónde está La zona segura Más cercana? Vámonos para allá Vámonos a la segura Nobleros Ay güey Esos güeyes Al chile Si me dan miedo Pero como les tienes que dar En el puto tanque A fuerzas Quítate Castrosísimas personas Castrosísimas personas Nobleros Esos güeyes Ok A ver Vamos a ver ¿Cuál fue el diseño nuevo Que acabo de agarrar? ¿Descarga acuática? El collar de picos Produce sangrado De nivel 2 Que los pinches zombies O sea No sé de qué te sirve Ese en contra De los putos zombies Porque Güey es un zombie O sea ya está muerto ¿Qué carajo sirve Que se desangre El vato? Necesito 4 hierbas O sea hierbas Para producir sangrado O sea Orale Un bate de béisbol Y una tubería Tengo un bate De béisbol Aquí No Tengo un tablón Con clavos O sea Tiene un daño Muy culero Vamos a desmontarlo Un clavo Eh Tengo una tubería Tubería Modificado O sea Puedo hacer Creo que el de El de descarga acuática Nada Me falta uno de plástico Ah Puedo hacer un cóctel molotov Estos si los ocupo Y bastante Y bastante Bastante Necesito más cuerdas Necesito más cuerdas Necesitaría comprarlas Puedo hacer un botiquín Pero botiquines Tengo Creo que tengo de a madre O sea 15 son un chingo De botiquines Y Podría dejar Podría dejar Podría dejar La tubería Aquí Ok Porque pues ¿Para qué me la llevo? Ah Y si puedo dejar Las bengalas Puta Que bueno Dejarlas todas Ahí está Ah Huevos Si Ya no Mamen Si nos vamos encontrando Más armas Pues ahí las vamos agarrando De todos modos Estas Bueno A esta le queda Un arreglo Nada más Ah no Ya no le queda Ninguna reparación Y le quedan 8 golpes Ah No La voy a desmontar De una Pinche piecilla De metal Y paso Este tiene 51 Y este 60 56 Y 60 Paso esta madre Para acá La pistola No la puedo dejar De llevar Porque en algún Momento Va a ser Muy necesaria Esa chingadera Entonces Pues así me voy O sea Tengo Tres reparaciones Tres reparaciones Dos reparaciones Tres reparaciones Ok Entonces ahorita Estoy usando Estoy usando Dos diferentes Entonces No problemo Vamos a quitar La chingadera Esa que puse En el mapa Durmamos Creo que Apenas hice De noche Una hora Más tarde Si O sea Faltan 5 minutos Para que se haga De noche Y duermes Una hora Ok Ahí está Aquí ya me llevé Todo Si eso es Por fuera Y eso También es Por fuera No 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 ¿Por qué Este wey No quería Subir ahí? ¿Quién sabe? Ok Ahorita ya es De mañanita Pinche gasolinera Ok Esta gasolinera Ya la ubiqué Aquí viene a ser Un desmadre Cuando estaba Haciendo Mis Misiones Secundarias Y Tengo que ir Para acá Al último Encargo Me gustaría ir a la torre Pero ¿Dónde Dónde Estará La La ¿Dónde Está la torre? Hasta Acá Wey Zona Segura Blake Ah Gafas de repuesto Ok Esas son más Misiones Esas son más Misiones Secundarias Tengo Me faltan Dos zonas Seguras Por Por encontrar Y están pegaditas Eh Ah no Tres Están relativamente Pegadas Eso no No está No está tan mal ¿Yo dónde estoy? Ya Ya me perdí Perdí mi ser Ok Estoy ahí No La torre está Hasta en casa De la chingada Ok No Pues sí Voy a tener Que ir ahí Es para allá Pero es que Para acá ¿Qué? O sea ¿Me tengo que ir Nadando? ¿Qué se movió Por aquí Un culero? ¿Me tengo que ir Nadando? ¿En serio? Ah no Allá abajo Ah, ok Ok, ok, ok ¿A dónde Papá Ese güey Me quería Me quería Dar la vuelta Señor Señor Usted ya se bajó Yo me acabo De subir Yo venía Especialmente A romperle Su madre Comidilla No lo ocupo Pero bueno Eso está mal Eso de que te lo De que te Comas toda la comida Que encuentras Está muy mal Ok No la puedo abrir Ok Ahí estamos Ya por aquí Arriba Por aquí arriba Mangos Me tengo que aventar Ok Saldo blanco Ok No me gusta mucho Andar por la calle Así tal cual Prefiero andar Por los techos Hola carnal Entrando a zona segura Ok Ya llegué Estaba cerquita No estaba tan ¿Qué voley? ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Cómo que otra vez? Acabamos de pagar Chupa sangre Ay bueno Ya sabes Cómo son los malos No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante Como todos Sí ¿No? Pues nosotros igual Rice dijo que nos protegería Si le pagábamos Pero solo se ha llevado Nuestro dinero Nada de protección Solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira yo lo único que quiero Es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga Lo fácil que sería Meterle fuego a todo esto? Dios santo Son unos monstruos Como debe de ser Tengo todo el dinero En esa mochila Cógelo y vete a la fregada Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudarlos Pero sigues haciéndolo ¿A qué ser? A huevo wey No mames Tengo que conseguir antisina wey Porque la pendeja de mi jefa Me dijo que la quemara la verga wey Cuando yo también la necesito O se entiende me también Cabrón No mames Nadie se pone a ver eso Cari Nadie se pone a ver eso también O sea nuestra jefa A ver Nos manda a quemar la puta medicina Cuando nosotros también estamos infectados Y seguro que Vuelve para recoger tu premio Eso es clásico Clásico Que tú vales madre Y eres un puto peón A la verga Todo encabronado El 8 Vamos a vender A vender A vender Que hay cigarros Para regalar Ahí está Este wey ¿Qué me puede ofrecer? Necesito cuerdas ¿Tienes cuerdas carnal? Super estrellas ninja Botiquín Petardos Alcohol Ganzúa No tienes cuerdas Ok No me sirves Si no tienes cuerdas No me sirves ¿Tienes armas chingonas mínimo? Ok Tienes armas Pues ahí leve Pero No me sirve Porque pues Este No tengo dinero O sea Soy probe Entonces aquí A ver Aprende a usar Las trampas De cerca eléctrica Este no estaría mal O Aprende a reparar Mejor la reparación De un arma No consume siempre Un espacio De reparación De armas O Más espacio En mi mochila Esa es la otra No Ahí está La de la cerca eléctrica Se ve más útil Ligeramente Pero se ve más útil Ok Entonces Ahora ¿Hasta dónde Me tengo que ir? Si yo estoy ahí Tengo que ir Hasta casa De la chingada Bien Güey Bien Ok Vamos para acá Primero Ah no Antes Hay que revisar La zona Si Ejemplo Tablón Con clavos Nada más De las entregas De las entregas Sí Sigue Repuntando No 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 Si No Te vas a repetir Te vas a tragar Esos dientes Podridos Que tienes Este juego O sea Su pinche insulto ¡Te vas a arrepentir! ¡Muere que hoy deja de estar niegando! ¡Se acabó! Güey, dame mi dinero ¡Dame mi dinero, güey! Güey, te ayudé, dame mi dinero ¿Lo tengo que matar? ¡Muere ya y deja de estar chingando! Güey, ya te quite a uno de encima, güey ¡Qué chingado tú eres de mí! ¡Muere ya y deja de estar chingando! ¡Dame mi dinero! ¡Te salvé, güey! ¡A huevo, puto! ¡No mames! Güey, te tuve que salvar de dos zombies O sea, no más de uno, de dos Eso por qué me lo dieron ¿Qué? ¿Cómo subo? Crane, Crane, ¿me recibes? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Coméntelo No me caran esos güeyes ¡Necesitamos la puta anticina ya! Reich me ha prometido dos cajas, Brecken ¡Dos cajas! Estoy haciendo esto lo más rápido que puedo Lo juro Solo... ¡Dios! ¡Date prisa, por favor! Ok, estoy... Voy corriendo, carnal Voy corriendo Me da una hierbita Y otra hierbita Y otra hierbita Y otra hierbita Y un zombie Y otro zombie Ay, güey A ver, fórmense Ese ya no debe de tardar Ya le metí un chico de puntazos ¿Quién más viene? No mames Pinche de uno en uno Putos... Los montoneros, güey ¿Dónde queda su honor de zombies? Ay, güey, no A la verga Que hay uno De los que no me quiero toco Ok, este puente está abierto O está cerrado Está abierto Muy bien Está abierto huevos, güey Está cerrado esta chingadera No mames, nobleros Está cerrado este pedo Ok, vamos a darle la vuelta Quítate Quítate, güera, maratonista En sus tiempos No mames No corriste lo suficientemente rápido Ok Nos pelamos por aquí Por aquí ya no puedo No puedo subir así Echando la escalada, ¿verdad? No, cabrón Muchos lugares medio Entrencosos Pero está rico eso O sea, está sabrosón Que sea como Que sea mundo abierto O sea, no que sea como Más de que sea mundo abierto Ok ¿Por qué? ¿Y a mí te importa? Verga, güey Busca la patria desaparecida ¿Y eso dónde es, güey? Pues es aquí Y aparte es una base Que tengo que liberar ¿Es en serio? No sean mamones, güey ¿Saben qué? Hasta aquí vamos a dejar Este video, nobleros Y eso lo voy a hacer En la siguiente parte De Dying Light Ah, y aquí es donde Me tengo que subir Por la pinche piedra Del Rey León, güey ¿Por dónde llegaba? La puta piedra Del Rey León Tenía que dar toda la vuelta Hasta acá O sea, por donde estaban Todos los putos zombies Y sí, sí, sí es por ahí Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes No los molesto Ese güey me caga Che, es güeyes inmortales Aquí no hay nada Que les pueda chingar Una tubería de gas No mala Y aquí donde duermo, oiga Hasta puta Sí es cierto, güey Aquí duermo hasta allá arriba Chingaos Con lo bien que me llevé Con estas putas torres Hace unos cuantos videos No, mami Ah, no ¿Dónde está la cama? La cama está allá abajo, güey Entonces, ¿qué le estoy haciendo A la mamada? No, vámonos para abajo Ay, cabrón Ok O sea, yo busco un pretexto Nomás para partirme Mi madre No hay pedo No hay pedo Tengo botiquín, güey Ah, primero vamos a guardar esto Che, te habló un culero Tubería culero Bueno Y listo Bueno, no lejos Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Cuídense, saludos Yo soy Ocho No se les olvide de dejar su like Compartir el video Y tenerme un poquito de paciencia Si no están teniendo videos diarios Tal vez tenga que volver al ritmo De un video cada tercer día Quiere decir entre dos y tres videos a la semana Entonces este video Dependiendo de que tanto pueda grabar Lo pueden estar viendo El martes O hasta el miércoles O jueves Yo soy Ocho Bye, bye No se les olvide de ver el video No se les olvide de ver el video